Están conmigo Julie y Carlos. Ellos son los presentadores del Club Disney de Francia y de Venezuela. Y están conmigo porque también quieren felicitaros la Navidad allí en España. A ver, Julie. Por todos los amigos del Disney Club Español, ¡Joye a Noel y un gran beso! Carlos, traduce lo que ha dicho. No, tradúcelos tú, no entendí lo que ella dijo. Bueno, pues ya sabéis lo de siempre, que muchas felicidades, que lo paséis muy bien. Carlos, di tu mensaje. Bueno, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los niños allá en España. Que la pasen bien chévere. Oye, ¿sabes que con Carlos se me ocurre un juego? ¿Y cuál es? Bueno, ahora mismo vamos a hacer una pausa. Después de la pausa os lo explico. No os desenchuféis. ¿Por qué lloras, chiquitín? Es que le duele la boca. ¿Cómo le están saliendo sus primeros dientes? ¿Sus primeros dientes? Sí, mira, mira. Anda, y son los de abajo. Mira, ¿ves anda conmigo? Anda conmigo, anda contigo. Levántale los bracitos, dará sus primeros pasitos. Y verás mientras pasea, ¡qué contento balbucea! Y ahora tú. Ah, dientecitos y anda conmigo, los bebés de Gésmar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿De quién es esta casita? Que tiene tantas cositas. ¡Oh, oh! Cocina con el nori, chimenea en el salón. ¡Oh, oh! Y arriba en la bordilla, su camita y su mesilla. ¡Oh, oh! Esta casita, ¿de quién es? ¡Es que me sienta! ¡Chabel, chabel, qué bien! Si quieres disfrutar a punta de palé, apúntate al juego más famoso. Te compro, serrano. Te vendo el retiro. Yo tiro y gano, como siempre. Como siempre, el palé, el original, el de Cefa. Cefa da mucho juego. En el Valle de las Estrellas, el Rolling Thunder de G-Show prepara su lanzamiento espacial. Mientras tanto, el poderoso Phantom se dispone a patrullar desde lo alto. Oscuro como la noche, intrépido como el viento. Phantom a la base, no se detectan naves de Cupra. La hora H está por llegar. El Rolling Thunder es mucho más que un vehículo. Es una base espacial sobre ruedas. ¡Tres, dos, uno, cero! ¿Qué ocurrirá en esta aventura? Próximo episodio en tu casa. Vuelta y más vueltas para mi Pony Carrusel. Con su montura y su diseño es el Pony de mis sueños. Y tú, tú, pequeño Pony, Pony Carrusel. Tu pequeño Pony Carrusel. Muy de Bandai, con el Micromagic. Más de 100 botes puedes imitar. Hablar como papá. Buenos días, niños. Y también como mamá. ¿Es la bloquería? Imitar al tren. Sí, sí. Y también tu propia voz. Soy un robot. Micromagic de Bandai. Y conectable a tu amplificador. ¡Qué guay! Smart para jugar. ¿Te acuerdas que a lacitos el pelo le crece? ¿Y sus nuevos complementos? ¿Qué te parecen? La casa es su cama, qué divina. Se ilumina. Piña su pelo. Lo lavas con agua y luego. Sécala en su secador. Que echa aire. Peínala en su tocador. ¿Cuántos detalles? ¿Cuántas luces quedas pidido? ¿Qué armario luminoso tan bonito? ¿Ya estás? ¿Cuántos complementos, lacitos? ¿Dejas mar? Bandai os presenta los Caballeros del Zodiac. Géminis son los guardianes del universo. Acuario tienen coraje para vencer. Capricornio son los héroes. Leo, transforma a los Caballeros en tu signo del Zodiac. Caballeros del Zodiac, de Bandai. ¿Y tú de qué signo eres? Caballeros del Zodiac. Caballeros del Zodiac. Caballeros del Zodiac. Señora, baby, cuidado. Ten sus pomaditas a mano. Creo que el oído no es. No tiene nada en el pechito. Pues la tripita no puede ser. Entonces, el culito es. Acierta donde le duele. Elige una de las pomaditas que tiene. Baby, cuidados, pomaditas. Acierta lo que le pasa. Y te llenará de risitas. Baby Feather lo tiene todo, todo, todo. Con su mesa trona tu Baby Feather. Es que no sabe qué suerte tiene. Para comer o para jugar. Dale la vuelta y esto ya está. Por hoy ya vale, ahora a dormir. En tu cunita sueño feliz. Este es tu Baby y este es tu Feather. El día de la Navidad, un rudo y descreído ladrón suplanta a un Papá Noel y se escapa de la cárcel. ¿Y qué quieres que haga yo? Traerme el modelo de lujo. Navidad. ¿No recibiste mi carta? Dos niños le descubren y creen que es el auténtico espíritu de la Navidad. El domingo, a las 10 y 10 de la mañana, la estrella de Navidad. Tu película matinal en TV2. Me llamo Antonio y estoy aquí para deciros que la electricidad en televisión es muy importante. Por lo que me gustaría que todos estuviésemos lo máximo conectados posible. Y en el nombre de mi compañero y en la mía propia, os hemos iluminado este árbol y os lo ofrezco para que tengáis unas felices fiestas. Hola amigos, seguimos en Disney World. El desfile de Navidad está a punto de comenzar, pero mientras tanto yo me voy a tomar un pequeño respiro apoyada en este árbol. Y así de paso os doy la primera pista para descubrir al personaje sorpresa. Mucha atención, nuestro personaje también es un árbol, pero no tan alto y tan grande como este, porque si no, no cabría en casa. El que yo os digo es un árbol muy especial que tiene que caber dentro de casa. Y seguro que muchos de vosotros lo tenéis puesto ahora mismo. Y seguro también que ya tenéis puesto y dispuesto el bolígrafo para escribir a Club Disney, apartado de correos 57157 Madrid 280. Escribidnos rápidamente en cuanto lo sepáis, ¿vale? Aló, aquí Susana. Cambio. ¿Eres tú, Juan? Corto. No, Susana, soy Luis y estoy aquí en Main Street, o sea, la calle Mayor, esperando a que empiece el gran desfile de Navidad. Bien, ya sabéis que en el Club Disney no pueden faltar los juegos. Por eso, cuando Carlos os ha felicitado la Navidad en venezolano, os he dicho que podéis hacer un juego con su nombre. Es muy sencillo. Se trata de buscar un nombre en español que venga en el Santoral y que no tenga ninguna de las letras de Carlos. Ni la C, ni la A, ni la R, ni la L, ni la O, ni la S. A ver si lo encontráis. Un nombre que puede ser de hombre o de mujer. Ya sabéis, ahora pensar y... Aquí Luis, aquí Luis. Aquí Juan, aquí Juan. Bueno, estoy aquí, pero no sé dónde. Aquí Juan, aquí Juan, aquí Juan. Recibo a los dos, estamos en triples, pero tú Juan, ¿dónde estás? Describe, describe, cambio. Describo, describo. Bueno, ya llegan aquí abriendo el desfile a toda marcha, cambio. ¡Cambio! Aquí Luis, también lo veo desde aquí. Adelante, Susana, cambio. Aquí Susana, transmitiendo, no os lo vais a creer, lo tengo aquí mismo, es increíble. ¡El gran desfile de Navidad! ¡Esto ya no hay quien lo pare! ¡El gran desfile de Navidad ya está en marcha! Y abriendo el desfile, Mickey, Minnie y los grandes protagonistas de la Navidad, los niños. Están todos los personajes Disney. ¡Mira, mira! Cenicienta con su carroza mágica tirada por caballos blancos. Y ahora, ¡patoaventura! ¡No, hombre, no! ¡Patoaventura ya ha pasado! ¡Qué va, qué va! ¡Están pasando ahora mismo! ¡Mira! Mcpato, sus sobrinos y McQuack. Y los muñecos de nieve bailando para desearos a todos unas felices navidades. Esto es fantástico, sensacional, increíble Bueno, cambio y corto Bueno, antes de cortar voy a dar paso a un reportaje muy muy bonito Este programa empezó a bordo desde Jumbo 747 de Madrid a Miami Estos chicos tan amables y el comandante de su tripulación me han invitado a visitar la cabina justo cuando se volvamos las Bermudas Lástima que haya tantas nubes Comandante, uy perdón, ¿cuánto tiempo falta para llegar a Disney World? Pues aproximadamente hora y media ¿Una hora y media? A Miami y un poco más tarde a Disney World Aquí está todo dispuesto para darnos la bienvenida Disney World es una fiesta Un gran escaparate lleno de luces, de fantasía, de música y de Navidad Y cuando llega la noche, Disney World se ilumina más todavía Aquí nunca se cierran las tiendas Aquí todo está siempre abierto Sobre todos los ojos para verlo bien todo Y la boca que se te queda abierta en cuanto llegas Disney World es el mundo del Aibá Porque en cuanto empiezas a verlo, empiezas con el Aibá, mira esto Aibá, fíjate allí, Aibá, mira Eso, y aquí estamos nosotros Además del juego que ha preparado Luis, ya sabéis El nombre que no tenga ninguna letra de Carlos Unos amigos vuestros que casualmente he encontrado por aquí Me han enseñado algo sorprendente ¿Qué amigos son esos, Walt? ¿Me tienes intrigada? Con vosotros, Chip y Chó Venid para acá, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues aprovechando que estamos en el reino mágico de Disney Y que en Navidad todo es mágico Pues os voy a acertar cosas desde aquí Vais a poner cada uno en un papel una cantidad de tres cifras La que queráis Pero que no sea capicúa O sea que 2, 3, 2, 6, 1, 6 O 7, 9, 7, no vale ¿Ya tenéis cada uno vuestra cantidad escrita? Bueno, pues ahora invertir Si habéis puesto 1, 2, 9, ponéis 9, 2, 1 O si tenéis 7, 4, 6, pondréis 6, 4, 7 Y así, ¿entendido? Bueno, pues ahora tenéis que restar la cantidad menor de la mayor Y después veréis cómo es acierto el resultado Y pensad también ese nombre que puede ser de hombre o de mujer Eh, que no lleve ninguna de las letras de Carlos Chip Chip no Chip no puede ser Chip es nombre de ardilla y no viene en el santoral Bueno, pues ahora nos vamos de aventuras con los guardianes rescatadores Chau! 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 Chau!